¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 171 del manga de Jujutsu Kaisen. Efectivamente la espera terminó y tenemos el primer episodio del 2022 de Jujutsu Kaisen. Y la verdad es que justamente el capítulo anterior nos había dejado las puertas de un capitulazo ya que justamente se nos mostró la expansión de dominio de Megumi. Y en este capítulo veremos la técnica a todo su esplendor, además de lo que parece ser la conclusión de la batalla. Pero ya estaremos platicando y analizando de lo ocurrido a lo largo del episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya es costumbre el capítulo 171 de Jujutsu Kaisen está titulado Colonia número 1 de Tokio parte 11. Y en esta ocasión justo como les comenté, el capítulo pasado terminó cuando Megumi activó su expansión de dominio Jardín Azabache de las Quimeras. Se nos había aclarado anteriormente que este dominio aún está incompleto debido a que Megumi no puede dominar aún la técnica de la barrera para el dominio. Por lo que utilizó el gimnasio que tenía a su alrededor para así contener correctamente el poder de su dominio. De esta manera ahora sí comienza el combate entre Megumi y Reiji. A lo que observamos nuevamente que Megumi no se está enfrentando a un hechicero cualquiera. Ya que Reiji reacciona rápidamente ante el dominio de Megumi activando su técnica secreta cesta de mimbre hueca. Esta cesta básicamente actúa como un dominio simple el cual como sabrán tiene la capacidad de anular los golpes asegurados que ejerce el dominio del oponente. Por lo que básicamente esta técnica vuelve inútiles a los otros dominios. A pesar de esto Reiji es atacado por los Shikigamis de Megumi sorprendiéndose bastante ya que técnicamente no deberían poder hacerle nada. De esta manera comenzamos con las explicaciones. Mencionando que para enfrentar a los dominios básicamente puedes directamente afrontar los ataques asegurados que este ejerce. O por otro lado también puedes neutralizar la barrera que estos ejercen. Cosa que puede lograrse gracias a la cesta de mimbre hueca que está usando Reiji y también a los dominios simples. Es decir estas técnicas neutralizan la barrera de los dominios e inutilizan los mismos. Lamentablemente para Reiji el dominio de Megumi está incompleto y como ya se había mencionado antes no está haciendo uso de una barrera como tal. Por lo que la técnica de Reiji no puede neutralizarlo. De esta manera se nos explica que realmente la expansión de dominio de Megumi no está funcionando tal cual como un dominio. Sino más que nada lo que logra es aumentar su capacidad en un 120%. Hay que aclarar que por obvias razones esta técnica de Megumi no es tan potente como si tuviera el dominio al 100%. Pero en este particular escenario si es útil debido a que Reiji solo iba a neutralizar la barrera del dominio. Pero si este dominio no la tiene la técnica es inútil. Por lo que Reiji está completamente sorprendido ante esta situación. De esta manera el combate se reanuda con una ventaja abrumadora sobre Megumi. El cual ahora si comienza a contactar una enorme cantidad de ataques debido a que también genera clones de si mismo. Y con estos clones es capaz de dañar gravemente a Reiji. Dándonos un desglose impresionante de habilidad entre los dos contrincantes. Aunque Megumi lo está arrasando completamente. De esta forma Reiji finalmente se da cuenta de las implicaciones que tiene esto. Ya que el poder de Megumi ha aumentado por lo que es mucho más complicado de enfrentar que un simple dominio. Además de pensar que si ahora puede invocar en cualquier momento todos sus Shikigamis. En el momento en que invoque nuevamente al elefante todo habrá terminado. Debido a que ya se nos había dicho anteriormente que su mayor debilidad era el agua. En ese momento observamos que Reiji comienza a sonreír activando una gran cantidad de contratos. Siendo esta su técnica maldita. Produciendo a su vez una gran cantidad de automóviles como lo vimos en el capítulo anterior. Aunque estos no impactan directamente en Megumi. Sino que tienen otra función. De esta manera observamos como Reiji ha descubierto una desventaja de la técnica de Megumi. Ya que menciona que le dio curiosidad porque él solo estaba portando un arma. Siendo que en sus sombras podría estar guardando artefactos mucho más grandes que le ayudan en el combate. Descubriendo de esta manera que lo que contiene en su sombra debe ser cargado por Megumi y sus Shikigamis. Es decir entre mayor cantidad de cosas haya absorbidas por la sombra de Megumi. Más peso tendrá que soportar él y su equipo. De esta manera Reiji al producir grandes cantidades de peso mediante los automóviles. Específicamente 2.4 toneladas. Es necesario que Megumi y sus Shikigamis carguen con todas ellas. Por lo que si ante este peso tremendo. Megumi simplemente se pone de rodillas debido a no poder soportar tal carga. La verdad es que debo ser honesto la inteligencia con la que se manejan estas batallas es impresionante. Es decir no es una batalla simplemente de el que golpee más fuerte. Sino también requiere de mucho intelecto. Y como ya lo había mencionado me gustó que Reiji no es un enemigo cualquiera. Sino que puede acceder a una técnica como el dominio simple para neutralizar dominios. Además de haber descubierto la debilidad de Megumi muy rápidamente. Realmente el enemigo actual de Megumi es totalmente un crack. Pero a pesar de esto la batalla aún no ha terminado. Ya que Megumi sonríe diciendo que al parecer aún no ha notado la situación en la que está. Ya que a pesar de que esté incompleto un dominio sigue siendo un dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la zona está dominada directamente por Megumi. Provocando de esta manera la liberación del elefante gigante desde el techo. Y aplastando a Reiji mientras Megumi sonríe con locura. La verdad es que este lado psicópata de Megumi es espectacular. Y bueno si las cosas no se salen de control. La verdad esto tendría que estar implicando la derrota de Reiji. Yo pienso que si ya se ha cubierto completamente el escenario de Megumi contra Reiji. Siendo una batalla tremenda. Y es momento de que pasemos a la siguiente colonia. En este caso como lo mencioné. Reiji me ha sorprendido como enemigo. Creí que sería mucho más sencillo para Megumi enfrentarlo. Pero ha demostrado ser alguien que lo llevó al máximo de sus capacidades. Incluso llegando al grado de reutilizar su expansión de dominio. Aunque esté incompleta. Supongo que poco a poco mediante el uso de esta técnica. Megumi finalmente podrá completarla. Y si todavía no alcanza su máximo nivel. Pero cada vez está más cerca. Una batalla realmente espectacular. Por otro lado que es lo que se viene en próximos capítulos. Yo supongo que si Reiji sigue con vida. Tendrá que entregar los puntos a Megumi. Aunque según recuerdo aún no eran suficientes para agregar una nueva regla. Pasando directamente a la batalla de Hakari. Que creo que también será una de las más interesantes. A pesar de esto me extraña que personajes como Reiji y Higuruma. Hayan llevado a tal límite a Megumi e Itadori. Ya que si creo que a este arco todavía le faltan varias batallas importantes. Así que supongo que de una u otra forma tendrán que recuperarse para el siguiente round. Pero bueno de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Que les pareció la batalla de Reiji contra Megumi. Además de que esperan de la batalla de Hakari. Que también creo que será una de las más interesantes. Sobre todo por la relación de su enemigo con su cuna. Ya veremos lo que sucede. Y bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Armos, Luis Macosta, Son Kun Sensei, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Emanuel Castro, Fanny Morales, PaoloX29, Alex Gamer, Adrián Riscoviches, Ruxbejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.